Saludos cordiales mis estimados amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial denominado obras de drenaje en obras de conducción. Es un tutorial complemento a la asignatura de obras hidráulicas dentro del ámbito del estudio de las obras de conducción, que fundamentalmente obras de conducción son las que hemos denominado a nosotros canales. Entonces, de conformidad con los relieves, con la topografía, muchas veces se presentan cruces de lechos naturales que meritan una obra de drenaje, entendiéndose por obra de drenaje aquella obra que nos permite a nosotros descargar la escorrentía proveniente de una cuenca o de una micro cuenca hidrográfica. Ejemplos típicos de estas obras tenemos las alcantarillas. Aquí pues estamos ilustrando una alcantarilla, tipo de las que comúnmente se utilizan para evacuar las aguas provenientes de la escorrentía. Tenemos un tipo, aquí tenemos dos sistemas, así mismo dos alcantarillas un poco improvisadas, pero que sin embargo ayudan en el proceso de drenaje de aguas y lluvias. Aquí tenemos otra, podemos darnos cuenta que hay un lecho natural en donde pues se la ha colocado. Son alcantarillas, aquí en este caso obras temporales que se las ejecuta con la finalidad de descargar la escorrentía específica. Un túnel también podría considerarse una obra de drenaje, siempre pues que él pues permita la descarga de escorrentías. Adicionalmente pues como obras de drenaje también tienen los puentes. Entonces los puentes pueden haber de diferentes categorías, pues aquí tenemos un puente rústico proyectado en una zona rural. Hay puentes de mayor envergadura, como por ejemplo en este caso, igual pues constituyen obras de drenaje en general. Aquí tenemos otro puente. Entonces la idea de estas obras es que permitan que a través de estos lechos se conduzca tal o cual caudal, proveniente de la escorrentía de una cuenca hidrográfica en específico. En este tutorial estamos hablando sobre las generalidades que existen en torno a estas obras y cuáles son los métodos que se emplean fundamentalmente para la determinación de los caudales de escorrentía. Las obras de drenaje se proyectan justamente para evacuar las corrientes naturales. Aquí pues presenta una cuenca hidrográfica con sus diferentes elementos. Entonces, si aquí pues se proyectara una vía o un canal y que cruzara a través de estas corrientes, es importante a estas corrientes permitirle su libre movimiento a través de estas obras de drenaje, que son importantes dentro del ámbito de la ingeniería hidráulica. Aquí pues en esta lámina estoy presentando un esquema de cómo un posible canal de conducción se intersecta con un río. Aquí pues vemos en este círculo rojo que se encuentra aquí, aquí tenemos la intersección de esta corriente con el trazado del canal, y justamente aquí no se puede proyectar el canal mientras no se haga la obra de drenaje correspondiente que permite evacuar estas corrientes provenientes de esta zona. Entonces tenemos tres elementos que intervienen en este proceso. Un elemento es la obra de conducción como tal, que es este canal que está aquí, con línea segmentada mostrado, aquí pues tenemos este cauce natural que lo cruza y que consecuentemente aquí hay que proyectar la obra de drenaje, que puede bien ser una alcantarilla o un puente. ¿Cuándo escoger si la obra es una alcantarilla o un puente? Eso depende de los caudales que se vayan a manejar. Si son caudales pequeños, que se pueden evacuar a través de diámetros pequeños, es más factible o recomendable desde el punto de vista de economía proyectar una alcantarilla. Pero si los caudales son caudales de gran magnitud, es importante proyectar un puente. Entonces la idea es que a través de esa estructura se permite descargar la escorrentilla que proviene de esta cuenca de drenaje. En este caso, pues con esta línea verde, yo he mostrado, estoy mostrando la cuenca de drenaje, que es justamente lo que hay que tratar de evacuar a través de esta obra especial, que puede ser una alcantarilla o un puente, que se ha denominado obra de drenaje. Ahora, aquí hay un detalle sumamente interesante, que en función del área de la cuenca, es decir, de esta área que está aquí, se determinan diferentes métodos para poder determinar los caudales. Entonces, una de las tareas, de los retos principales que tiene el ingeniero en este ámbito, es inicialmente determinar cuál es el caudal de drenaje. Para lo cual, es importante hacer un estudio hidrológico, un estudio hidrológico de la zona, donde pues se van a utilizar parámetros relacionados con la hidrología, como son intensidades de lluvia, duraciones de lluvia, y escoger periodos de retornos específicos en función del tipo de obra. Cuando, por ejemplo, se tienen alcantarillas, las alcantarillas se proyectan para periodos de retorno de entre 2 y 10 años. Sin embargo, cuando son obras mayores, o son alcantarillas de mayor envergadura, o son puentes, entonces, los periodos de retorno son mayores, superiores a los 25 años. Entonces, ¿cómo determinar el caudal? Ese es uno de los retos para los cuales existen varios métodos. Entre esos métodos resaltan el método racional y el método del hidrogramo unitario. Y cada uno tiene su rango de aplicación. El método racional, por ejemplo, es un método que se lo emplean cuando se tienen cuencas de drenaje pequeñas. Esto de aquí es muy polémico y discutido. Hay ciertos autores que sostienen de hasta 5 kilómetros cuadrados, otros 2 kilómetros cuadrados. Pero la idea de este método es entender la lógica de su aplicabilidad. Que consiste fundamentalmente en una instancia en donde se asume que la lluvia cae de manera uniforme en toda la cuenca. Y para que este postulado resulte verdadero, entonces, se necesitan tener cuencas pequeñas. Particularmente, en mi caso, y en la experiencia que yo he tenido en lo que se refiere a diseño, siempre he aplicado este método para áreas de drenaje inferiores a 2 kilómetros cuadrados o a 200 hectáreas, que es lo mismo. Si excedemos este valor, pues, se recomienda aplicar otros métodos, como por ejemplo el método del hidrograma unitario, que es un método sencillo de entender, sencillo de comprender, y lo describo yo completamente en el libro Hidráulica e Hidrología para Ingeniería. Entonces, ahí pueden chequear, y aparte de eso, pues existen ciertos tutoriales en YouTube elaborados exclusivamente para determinar la aplicabilidad de este método y detalles específicos de su uso. Entonces, en lo que respecta a este tutorial, vamos a hablar fundamentalmente sobre el método racional, que es el método que más se emplea y más se utiliza en estos casos. El método racional está considerado como un método empírico, en donde el caudal se lo determina como el producto de tres parámetros, C y I y A, en donde C vendría a ser el coeficiente de escorrentía y la intensidad de lluvia y A el área de drenaje. Aquí aparece un factor K, un factor de unidades, que es un factor importante de considerar y que nos permite a nosotros obtener caudales en diferentes unidades en función de las unidades iniciales que se ingresan en la fórmula. En términos globales, aquí pues el coeficiente de escorrentía juega un papel muy importante y por eso es necesario tener una plena conciencia del suelo en el cual se está analizando el fenómeno de la escorrentía para poder con mayor exactitud poder determinar este parámetro. La intensidad de lluvia pues es un parámetro que se lo puede determinar sobre la base de un estudio hidrológico en específico en donde pues se aplica mucha estadística aplicada concretamente a estos eventos. Existen también pues ecuaciones elaboradas por profesionales y por instituciones para diferentes lugares geográficos y territorios y pues el área pues como ya habíamos indicado para superficies inferiores a dos kilómetros cuadrados según mi apreciación. Entonces este valor K es un parámetro que lo podemos nosotros determinar haciendo un análisis de unidades sin embargo pues yo presento aquí esa es la limitación una tablita en donde pues presento varios valores de K en función de las unidades de las magnitudes que se ingresan. Por ejemplo si la intensidad se expresa en milímetros por hora y el área en hectáreas y se desea el caudal en metros cúbicos por segundo este valor K es 1 entre 360 si tenemos que la intensidad está por ejemplo en milímetros por hora y el área se ingresa en metros cuadrados y queremos el caudal en litros por segundo este parámetro es 1 sobre 3600 y así pues nosotros escogemos en función de las unidades de ingreso y las unidades de salida que es lo que queremos por lo general los caudales nosotros a nivel de cuencas los medimos en metros cúbicos por segundo por lo tanto podríamos de pronto ajustarnos a esta primera variante pero todo depende de los parámetros que tengamos en lo que respecta al coeficiente de correntía es importante analizar que este coeficiente es un parámetro que caracteriza la cantidad de agua que escurre una vez que se ha iniciado el proceso de laminación de las lluvias y así mismo pues existen clasificaciones que de aquí de manera global yo presento estos cuatro tipos de superficies áreas sin vegetación cultivos varios pastos bosques y en función de las pendientes del terreno que haya nosotros podemos escoger consideramos pendiente de dos tipos pendiente baja y pendiente alta pendiente tipo de tipo baja a las que están entre punto 05 y punto 10 y para pendientes altas las que pasan del punto 10 aquí pues escogemos estos parámetros cuando en una cuenca de drenaje se presentan varios tipos de coberturas vegetal y uso de suelo se pueden plantear las ya denominadas el denominado coeficiente de escorrentías ponderado que se lo calcula como una ponderación de todos los parámetros que intervienen en función de las áreas de igual manera en el libro de hidráulica hidrología preingeniería podrán chequear ustedes las fórmulas específicas que se emplean para poder nosotros determinar este parámetro ponderado del coeficiente de escorrentía entonces con la ayuda de estos parámetros nosotros estamos en capacidad de poder determinar los caudales y una vez teniendo los caudales es factible con los conocimientos de hidráulica que se tienen dimensionar la obra de drenaje respectiva una de las recomendaciones que se dan dentro de este ámbito es tratar al máximo de que el estado del flujo en estas estructuras sea de tipo subcrítico con la finalidad de evitar socavaciones y asegurar la vida útil de la obra entonces interviene o tiene un lugar preponderante dentro del diseño de estas obras ya como tal tanto las alcantarillas como la dinámica para el cruce de un puente se puede emplear la fórmula de Manning entonces con estas recomendaciones pues ustedes pues están listos para poder determinar los caudales y en lo posterior determinar las dimensiones de las estructuras de drenaje respectivas con estas guías pues doy por terminado este tutorial y pues espero de que se practiquen y se apliquen estos coeficientes y esta teoría que reposa sobre la base del diseño de este tipo de obras de las